Ahora, unidos todos de las manos, con una familia, está... Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden mal. Concedes hoy a inaugurar bajo tu protección, este local destinado a la enseñanza, con cenos por tu favor, que todos los que acudan a él para enseñar o aprender, busquen siempre la verdad y te reconozcan a ti como su única fuente. Signo de esta bendición es siempre que el Señor esté con ustedes. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que viva el país, presente y futuro de la nación. Bueno... Un aplauso, señores. Así que vamos a aportar exactamente para que ustedes creen, a sus padres, a sus esposos. Un feliz recuerdo a la directora, Lulisa Pérez de López, el portero de Cargada de Limpieza, porque aquí todos tienen un joven importante a ese... Mira, el Guido de Garten Bambini es un colegio de nivel inicial. Vamos a recibir a los niños de uno a seis años, que son las ciudades correspondientes a este nivel. Y lo que nos distingue es que somos un colegio bilingüe. Y además, las diferentes pedagogías internacionales que vamos a utilizar. Como mencionamos en el discurso de Aperfura, vamos a hacer énfasis en lo que es María Montessori, toda la metodología, todo ese sentido de desarrollar la independencia en los niños. Son todo bien. Lo que nos dice Jean-Pierre ayer, es específicamente mencionado en lo que es el currículo de nivel inicial de la educación dominicana. Lo que ahí vemos es que él dice que el niño y la niña son los protagonistas de su propio aprendizaje. Y también tenemos todas las técnicas pedagógicas de Frenet, quien fue un pedagogo francés que desarrolló un método partiendo del niño, partiendo de sus saberes, partiendo de sus experiencias vividas. Y desde ahí, todo eso, enraizado en el currículo dominicano, vamos a crear unos niños capaces, unos niños con valores, unos niños constructivistas, que podrán ser insertados en la sociedad y desarrollarse plenamente, resolviendo por sí mismos todos los acontecimientos que tengan en sus vidas. Entonces, vamos. ¿Dónde? ¿Cómo la toca? ¿Qué son los dueños? Solamente los dueños. 3 minutos. 3 minutos. Venga. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?